¡Ah! Una cosa, una cosa, una cosa. Ya no hay mucho ruido, que está mi abuela durmiendo con tu abuela. ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! Que vivís con tu abuela, no me lo puedo creer. No, no, no puedo creer. Es una cosa eventual. Ay, eventual, eso es como un cuento. Un cuento también. Es un dependiente. ¿Eh? No, tuvimos una ocasión independiente. Sí, bueno, sí, es un dependiente. Venga. ¡No! ¡Papá! ¿Qué haces aquí? Que me vas a matar, que me vas a llevar a urgencias. ¿Qué haces aquí vosotros? ¿Que no has visto la nota, hijo? Joder, si es Evita Perón. ¿Qué tal? Hola, hija. Te cuento de terror. ¡Fetilia! ¿Qué le has dicho? De atrás. ¿Y dónde se supone que duermo yo ahora? ¡Papá! 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 No, no.